Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Señora linda, hoy martes con una música tan alegre, haremos una ensalada deliciosa, oriental, con pollo y piña, no se lo puede perder, ingredientes en pantalla, anócelos usted muy, muy bien. Mire, esta pechuguita, si usted, bueno, no decide hacer la ensalada, decide, no, opta por no, bueno, pues este marinado le va a fascinar, es bien sencillito. Mire, lo que vamos a hacer es mezclar un poquito de jugo de limón, salsa de soya y con estos sencillos ingredientes su pechuga va a quedar espectacular. El limoncito le da un sabor muy especial a la pechuga. Lo puede dejar marinando de 5 a 15 minutos y a la hora de cocinar simplemente le ponemos un poquito de pimienta y un poco de sal. A pesar de que trae salsa de soya, se le pone un poquito de sal, un sartén bien caliente, aceite de oliva y esta pechuga estará maravillosa, la puede acompañar con vegetales orientales, un rico arroz al vapor, lo que usted considere. Mire, le quitamos el exceso. Y estamos listos para que empiecen las aromas en nuestra cocina. Que, bueno, las aromas son lo que empieza, ¿verdad? Despertar los sentidos en sus comensales. Cuando llegan a casa y, bueno, empiezan a oler todos esos ricos aromas que pide su cocina, empiezan a emocionarse. ¿Mamá qué hiciste de comer que nos tocó hoy? Bueno, pues sorpréndonos con este rico platillo. Haremos un aderezo delicioso oriental. Vamos a poner salsa de soya, un poquito de aceite de ajonjolí, consígalo en muy buen sabor, un diente de ajo o medio diente de ajo, dependiendo de su gusto. Esto es jengibre en polvo. También puede ser fresco, media cucharadita de jengibre en polvo. Es delicioso, le va a dar muy buen sabor. Y miren, crema de cacahuate, crema de maní. Le vamos a poner un poco, ¿eh? No le ponga demasiado porque espesa mucho. Y esto por acá es vinagre de arroz. Si usted no encuentra vinagre de arroz, le puede poner vinagre de manzana. O vinagre blanco también. Vamos a licuar. Y este aderezo, señora, le va a fascinar. No sabe qué sabores tan ricos. Licuamos muy bien. Ahí está, que todo se emulsione perfectamente. Listo. Vamos a ver qué tal quedó la conslito. Viene rico, ¿verdad? Le voy a poner un poquito más. Me gusta que esté un poquito más espesito. Mientras les platico. ¿Saben qué? Estos son fideos celofanes. Son fideos translúcidos a base de arroz. Que son muy fáciles de conseguir. Son bien duros, ¿eh? No creo que va a ser fácil que usted los parta. Y los vamos a freír. Ponga mucha atención porque se fríen rapidísimo. En cuestión de segundos estará frito y crujiente. Mire. ¿Ya vio? En segundos se fríe. ¡Wow! ¿Verdad? Parece magia. Bien. Pues estos fideos, déjeme decirle. Esos ricos fideos le van a dar textura a nuestra ensalada. Y seguramente usted ha ido a un restaurante y ha comido esta ensalada que es deliciosa. Bueno, pues si no encuentra fideos para freír, también le puede poner cacahuate. Cacahuate tostado. Bien. Vamos a armar la ensalada. ¿Están listos? No están listos, ¿eh? ¿Sí o no? ¡Sí! Vamos a poner vaquitas. ¿Están listas? Vamos a poner un poco de col morada. Deliciosa. Vamos a mezclar col verde también, que es sumamente beneficioso. Me encanta, ¿verdad, bonito? Porque la textura que le da es deliciosa. Y vea la cantidad de lechugos que estamos usando. Mucha, señora. Mucha. Porque usted puede comer todas las verduras que quiera. Esta es zanahoria en juliana. Que le va a dar mucho sabor, textura. Y ya sabe que siempre estamos preocupados por lo que ve nuestros ojos. Nuestra vista es muy importante. Un poco de cebollita cambray. Como es tan tierna, se puede comer sola. Es muy tierna. Y usted le puede poner la fruta que quiera. Puede ser mango, piña, mandarina, naranja. Lo que guste. Hoy decidí ponerle piña porque me fascina. Piña para la niña. Y es bien rica. Está de temporada. Está barata en el supermercado. Y ya sabe lo maravillosa que es. Para la digestión. Muchísima fibra. Y un sabor maravilloso. Entonces, lo que vamos a hacer, después de que se haya sellado perfectamente la pechuguita, ya vio que ya le dimos la vuelta, unos dos minutos más y queda lista. Vamos a dejarla reposar dos minutos. Y la cortamos en cubitos. No sabe lo rica que está esta pechuguita. Una comida completa. Y usted si está tratando de no comer demasiado carbohidrato, pues creo yo que es importante que haga ensaladas. Y para darle el toque crujiente en el elemento, ¿verdad? Que es importante. Y para darle el toque crujiente, mire, ¿qué le parece? ¿Rico? Oigan, parece restaurante, ¿verdad? Y fíjese, va a ser en su casa. Y por último, vamos a poner un poquito de este rico aderezo. Vea, qué maravilla. Aderezo a base de rica crema de cacahuate, jengibre, ajo, salsa de soya. Vea, más o así. Así, muy bien. Listo. Y ya está lista nuestra rica ensalada. Ya lo sabe usted que en mi portal de Facebook, en mi página, puede encontrar usted los ingredientes, el procedimiento. Y bueno, lo más importante es estar en contacto usted y yo. Y bueno, ese programa se hace con mucho cariño y mucho amor para todo el público de nuestro día. A las 11 de la mañana, más recetas aquí en Cadena 3. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.